Lo poco que tenían, lo perdieron. La inclemencia de la naturaleza se los arrebató. Ellos son habitantes de San Jerónimo Coyula, Junta Auxiliar de Atlixco, comunidad cercana al volcán Popocatépetl. Personas de muy bajos recursos que se asentaron cerca de este río. El pasado lunes, una tromba con granizo provocó que se desbordara el caudal, inundando sus hogares. Decenas de familias que no tienen otro lugar para vivir lo perdieron todo. Colchones totalmente echados a perder. Mucha de su ropa fue arrastrada por el agua. Algunos de sus animalitos, como guajolotes y gallinas, tampoco se pudieron salvar. Hoy no les queda nada. Pedimos también agua, porque no teníamos agua para tomar. Ahorita también en la mañana compramos una botella de agua. Si no digo con qué, ¿qué vamos a tomar? Ahí ya me trajo un kilo de tortilla, ahorita están almorzando. Vino la creciente, vino a salir grande. Se llevó las cositas, sebozal, frijolito y todo eso. Cobijas, se echaron a perder, todo, nada. Horacita no tenemos nada para dormir. Autoridades municipales y estatales atendieron a las personas damnificadas. Algunos fueron llevados a albergues para pasar la noche. Al lugar llegaron elementos de protección civil, quienes realizaron el desasolve del río y brindaron atención y ayuda a los afectados. Alrededor de 50 familias sufrieron daños. Afortunadamente no hubo ninguna persona herida, pero su patrimonio está perdido. Las autoridades ya los apoyaron con agua potable y algunas despensas, pero esperan más apoyo para poder subsistir. Manuel, rara imagen, noticias volván.